En el barrio de la Cachimpa está formado la borgera En el barrio de la Cachimpa está formado la borgera Me llamé a los bomberos con los campanas de sirena Me llamé a los bomberos con los campanas de sirena Hoy en el barrio de la Cachimpa está formado la borgera En cuanto del lugar de la Cachimpa está formado la borgera Meiles que los argentinos con los campanas de sirena Hoy en el barrio de la Cachimpa está formado la borgera En mi barrio de la Cachimpa está formado la borgera ¡Gracias! 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 Me quedó la velita, apagó mi dulita, apagó mamacita, apagó. Me quedó la velita, apagó mi dulita, apagó mamacita. 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 Apagó mamacita.